Muy buenas compañeros y compañeras, estamos en el canal de HSN Store y vamos a comentar ciertos puntos clave para que consigamos sacarle más partido al trabajo de piernas con zancadas a una pierna. Bueno, en este vídeo principalmente quiero hablaros sobre cómo colocar las cargas o con qué tipo de cargas trabajar para conseguir mayor potenciación o en el cuádriceps o en la cadena posterior, es decir, los isquios y los glúteos. Bueno, primero voy a comentar que normalmente cuando hacemos este tipo de trabajo casi siempre o todo el mundo lo suele hacer con una barra en el trapecio. Es una opción que me parece interesante pero que quizás no sea la mejor opción si la persona que quiere trabajar tiene por ejemplo dolor lumbar o no hace una técnica de forma perfecta o muy correcta. Bueno, en el caso de que tengamos dolor lumbar en lugar de usar una barra directamente en el trapecio que lo que hace es acentuar esta carga sobre el lumbar, lo que haremos será simplemente trabajar con dos mancuernas. De esta forma estamos con las mancuernas colocadas cerca del centro gravedad y la carga a nivel lumbar pues disminuye bastante. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo influye el hecho de colocarnos una barra atrás, trabajar con mancuernas o trabajar con una mancuerna para aumentar la actividad muscular en distintos grupos musculares. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros trabajamos con una barra en la espalda es mucho más fácil potenciar principalmente en la cadena posterior, es decir, los isquios y los glúteos. Principalmente viene vinculado por la posición en la que esta barra se encuentra. Entonces, si nosotros queremos aumentar la activación o el trabajo en isquios y glúteos, una buena opción, si no tenemos dolor lumbar, puede ser por ejemplo colocarnos en esta posición y usar una barra directamente en la espalda. Como digo, de esta forma, por la posición en la que se encuentra, los isquios y los glúteos se verán con mayor activación. Si por el contrario lo que buscamos es aumentar la activación o el trabajo en cuádriceps, es decir, en la parte delantera de la pierna, un trabajo más interesante o más específico puede ser por ejemplo colocar un disco o mancuernas directamente por delante del cuerpo. La posición de las mancuernas o el disco en este caso va a hacer que la actividad del cuádriceps aumente en este caso y por tanto consigamos nuestro objetivo. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para aumentar la activación de los glúteos y más concretamente el glúteo medio? Un punto que es muy importante y que como he dicho en otros vídeos va a prevenir principalmente lesiones de rodilla. Normalmente cuando hacemos este tipo de trabajos lo hacemos o con dos mancuernas, cosa que es interesante como ya he dicho para eliminar el dolor lumbar o reducir el estrés a nivel lumbar o con una barra que directamente se encuentra atrás. ¿Bien? La cuestión es que si nosotros dejamos una mancuerna y la colocamos en la mano contraria a la pierna que se encuentra apoyada, automáticamente nuestro glúteo medio de la pierna que está apoyada tiene que luchar contra la caída de la pelvis debido al peso de esta mancuerna que si os fijáis se encuentra alejada de este glúteo medio. ¿Bien? ¿Qué es lo que conseguimos? Que el glúteo medio tiene que trabajar mucho más, tiene que activarse mucho más para intentar prevenir esta caída y por lo tanto pues es un ejercicio preventivo muy interesante. Si nosotros colocáramos la mancuerna en la misma pierna que se encuentra apoyada, la distancia entre el glúteo medio y esta mancuerna sería muy pequeña, por lo tanto su activación sería menor. Pero como digo, colocarla más lejos implicaría mayor activación por parte de este grupo muscular y por lo tanto pues sería un ejercicio todo en uno o mucho más interesante.